¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de dos productos que me compré en Mastrop. Es un encendedor y un microscopio electrónico. El encendedor es para agregarlo a mi colección. Y en microscopio electrónico, lo más importante para el uso que le voy a dar es para mirar el filo de los cuchillos. Sin embargo, obviamente tiene más aplicaciones. Estoy abriendo las cajas con Spydercos H3. Voy a dejar un link acá abajo al video si quieren ver mi opinión al respecto a este cuchillo. Me llegó hace poco. Como pueden ver, viene bastante bien embalado. Y aquí está el encendedor. Incluía una cartuchera también. Es un encendedor de bronce. Como pueden ver, ese es el precio, pero me costó la mitad, incluyendo este estuche de cuero. Voy a dejar un link acá en la descripción del video, al video donde muestro mi colección de encendedores. Aquí se muestra un estuche negro, pero pensé que el café iba a ir mejor con el encendedor de bronce. Vamos a probar el microscopio electrónico. Después voy a hacer un review más detallado de cada producto. Como pueden ver, también viene bien embalado. La ventaja de este microscopio electrónico es que se conecta por USB al computador. Se regula, como pueden ver ahí tiene varios LEDs. Para ver el filo de mis cuchillos, normalmente uso este microscopio manual, que también tiene un LED. Pero con esto puedo dejar registro de un video. Tres más cosas. Después voy a hacer un review en particular. Eso era. Espero que les haya gustado. Si les gustó el unboxing denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.